Obviamente es extraña, pero pues ella llevó a su familia después de tres años de no verlos. Les voy a ser bien sincera, casarse es bien caro y aparte es bien complicado. ¿En qué momento dejamos que terceras personas opinaran de nosotros? Proyectar cosas en alguien en particular no se debe hacer. En las últimas semanas, la historia de amor entre Gabriel Soto e Irina Baeva parece sacada de una telenovela de horario estelar, pues no hay día en que nos surja algo impactante y nuevo sobre ellos. Y es que entre los viajes de ella a su país, Natalia, Nueva York, así como las extenuantes jornadas de trabajo de él en la telenovela Mi camino es a Marte, el tiempo que han podido dedicarse es el mínimo. Y aunque hasta ahora ambos habían optado por lidiar con las especulaciones en silencio, finalmente el ex de Geraldine Bazin no aguantó más la presión de los medios y decidió hablar de los complicados momentos por los cuales ellos se encuentran transitando actualmente. El no haber visto a Irina Baeva y a Gabriel Soto juntos durante la más reciente visita de la actriz a la Ciudad de México, nuevamente estuvo encendiendo las alertas entre sus seguidores, al haberse entonces intensificado los rumores de una posible separación, sobre todo desde que ella compartiera a través de sus historias en Instagram una serie de videos que mostraban lo bien que ella se la estuvo pasando junto a una amiga. Mientras que por su parte, el actor simplemente brilló por su ausencia y solo se limitó entonces a publicar mensajes misteriosos. Y ante esta nueva escena, el papá de Alexa Miranda y de Elisa Marí decidió entonces salir a dar la cara y en una entrevista estuvo aclarando lo que realmente está pasando entre ellos dos. Lo que pasa es que Irina ha estado de viaje. Y bueno, yo he estado inundado con las grabaciones. Pese a que ellos han pospuesto su boda una y otra vez, primero por la situación sanitaria y luego por los inconvenientes en el país natal de Irina, el también cantante estuvo asegurando que sus planes continúan intactos. Pero insistió en que aún hay factores externos que le están impidiendo llevar a cabo su historia de amor en el altar. Los planes de boda continúan. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela y qué pasa con su familia. Pero todo va bien. Pero lo cierto del caso es que obviamente estuvo siendo cuestionado por qué razón entonces, si aún se encuentran juntos y todo está bien, ellos ya no comparten fotografías juntos. Y es que a pesar de que esto ha dado gran pie a parte de las especulaciones en torno a ellos, este famoso galán de telenovelas estuvo señalando entonces que ese comportamiento no refleja lo que en realidad están viviendo fuera del universo virtual. Instagram vemos, realidades no sabemos. No tenemos que publicar nada para demostrarle a nadie nada. Está todo bien. Fue de esta manera entonces que Gabriel Soto nuevamente echó por la borda todos los rumores que especulan su rompimiento con Irina Baeva. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.